En México, junto con otros escritores y otros compositores de la realidad, empezó a impulsar el nacionalismo en México. Estrellita, esta última pieza, es quizás la más conocida. Se ha traducido a varios idiomas. Cuando el maestro Ponce vivía en España, le tocaba muchísimo esta obra. Incluso el maestro Sacha Haydred, central violinista, le gustaba tocarla de acorde, de regalo en sus conciertos. Se ha traducido a muchísimos idiomas. Es que está la obra representativa clásica de México. Nunca se imaginó al maestro Ponce, en 1914, cuando la voz puso un, que sería su obra más representativa. Entonces, vamos a interpretar Estrellita. Estrellita, esta última pieza. 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 Estrellita, esta última pieza.